Yo no voy a participar de la marcha, pero no porque tenga un problema con la marcha en sí. Yo lo que pienso es que todos tienen el derecho legítimo a ocupar un espacio público, a testimoniar su dolor. Se puede pensar en la política también atravesando circunstancias aún dolorosas del país como lo que nos estamos viviendo, pero cuando uno dice política comiteril ya estamos en otro terreno. Yo creo que aquí lo que se trata es eso. Si estamos en presencia de una marcha sesgada políticamente en función de intereses electorales, comiteriles, yo creo que ahí es donde nosotros vemos el vicio intrínseco que tiene la convocatoria que aparece como algo, porque es muy difícil cuestionar desde el lugar ético y moral una marcha de esta naturaleza. Es muy difícil cuestionarla cuando la convocatoria es esa. Ahora, esto aparece como un ropaje, en realidad lo que esconde es otra cosa, es un objetivo de otra índole. Entonces, desde ya esa marcha queda desnaturalizada, porque quienes están sumándose a la convocatoria, claramente ya están expresando una finalidad que no tiene nada que ver con la idea inicial que presentaron los fiscales. La lectura que uno hace de ese escenario habilita a pensar que tiene un destinatario, porque cuando uno dice política está pensando en términos de discusión, de polarización de discusión. Hay un sector que discute con otro sector. Este sector está claramente definido y usa esta circunstancia dolorosa para manifestarse. Ahora, como está politizada, necesita un oponente. El oponente, claro, está ese el gobierno. Es decir, si esto es así, no cabe duda que la lectura obligada es contra alguien. Es contra el gobierno, contra la política del gobierno, los mismos sectores que se opusieron a la democratización de la justicia, que están discutiendo y todavía no terminan, incluso ya marcan claramente una posición frente a la reforma del Código Procesal Penal, frente a, qué sé yo, desde el candidato de la Corte. Todo eso es parte de la agenda de la oposición, que se ve claramente, se exuma, se la lee, en este escenario de tensión permanente. Cuando se habla de la presión a la fiscal, cuando se habla de independencia judicial, ¿de qué tipo de independencia hablamos? Cuando uno ve que los otros sectores de la política que integran otros poderes y que están permanentemente reclamando independencia, son los primeros que la comprometen. Si la fiscal tiene la estatura, la estructura moral, que de hecho advertimos que sí la tiene, me parece que todo intento desestabilizador, desde lo emocional y psicológico de la fiscal, va a fracasar. Yo creo que esa es la estructura moral y ética que tiene que tener el operador judicial. El homenaje a Nisman, lo que tenemos que hacer es continuar su tarea, digamos, de investigación de la causa de la AMIA. Me parece que eso no se puede detener, los hombres son circunstancias, no más. Y por otro lado, en lo que hace a su propia circunstancia desgraciada, hay un expediente en trámite y lo único que tenemos que hacer es esperar que haya una resolución que de algún modo explique lo que pasó. El proceso penal tiene por naturaleza un cometido pacificador. Nosotros lo que no podemos es entorpecerlo porque le quitamos ese cometido, neutralizamos el efecto fundamental que tiene, que es pacificar. Entonces, flaco favor le hacemos al sistema si no dejamos que ese proceso penal continúe por donde tiene que continuar y concluya como tiene que concluir.